¿Qué es un órgano soberano, autónomo? ¿Qué es un órgano soberano, autónomo? Pues es que estaba desde el inicio, ellos fueron candidatos a la alcaldía de parte del PRI y es el que está molesto porque sus terrenos están ahí en las colindancias con el desarrollo habitacional y es él. ¿Los bloqueos carreteros finalmente también, el uso de la fuerza pública sería necesario por si hay algún otro bloqueo? No, 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 ayer se quedó claro, fue un exhorto, sobre todo a la gente que estaba ahí y la gente entendió que era una cuestión política y por eso se fueron. ¿Habrá denuncias por ese bloqueo? Bueno, eso ya corresponderá a los afectados. Oye, en el... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.